Nos subimos, como decía María, a la máquina del tiempo. Vamos a ir a la cuna de este movimiento que hoy atraviesa una situación crítica. Una agonía que no sabemos cuál es su desenlace. 1945. Nace la fecha fundacional, como toda fecha arbitraria, pero simbólica. El 17 de octubre. ¿Qué es el 17 de octubre? Es una especie de entrada del conurbano en escena. Los peronistas que empezaban a ser peronistas, que tal vez todavía ni se llamaban peronistas, cruzan los puentes del Riachuelo, llegan desde la tercera sección electoral, desde la zona sur. Y se ponen en escena en Buenos Aires. Su líder, Juan Domingo Perón, estaba pensando en un proceso económico, social, que venía de arrastre, pero que él se proponía incrementar. La consolidación de la clase obrera, una economía dinámica, industrial, pleno empleo, estado de bienestar. Un país integrado. Lo que él llamaba, con un lenguaje un poco fascistoide, la comunidad organizada. Aquel proyecto está en crisis. Tuvo varios episodios traumáticos a lo largo de su historia. Por supuesto, uno muy importante, el golpe del 55 que desplaza a Perón del poder. Un experimento político inusual, podremos decir prodigioso. El manejo de ese mismo peronismo por un líder que estaba fuera del país, sin email, casi sin teléfono, desde España, hasta volver 18 años después. En el 83, la primera derrota en elecciones irreprochables. El surgimiento de Alfonsín, el hundimiento del peronismo, identificado con las figuras de sindicalistas que habían sido en aquel momento vinculados por Alfonsín con la dictadura militar, y sobre todo, identificado con la figura de Herminio Iglesias, el que quemó el cajón. Ese peronismo, que entra en crisis en el 83, que sufre el trauma de haber sido biencido por primera vez en elecciones democráticas, sin proscripciones, sin fraudes, sin exclusiones, inicia un proceso complejo de renovación. Emergen figuras poco conocidas hasta entonces, o que no habían estado en el centro de la escena. Carlos Menem, Antonio Cafiero, Carlos Grosso en la capital federal, José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba. Empieza un proceso de renovación, que liquida aquella dirigencia que había llevado al peronismo a la derrota en el 83. Y a partir de esa renovación, la reconquista del poder. En algunos casos, de un poder muy concentrado, muy estable, lo que algunos llaman una oligarquía. ¿Cuál? La bonaerense. Desde 1987 hasta 2015, la provincia de Buenos Aires fue gobernada por esos peronistas, sin debate político, sin competencia electoral eficiente, una especie de unicato. Hoy, una nueva crisis. ¿Cuándo empezó? ¿Empezó en el 2013, cuando Massa se enfrenta a la presidenta Cristina Kirchner y también en la provincia a Daniel Jolly? ¿Y desde la oposición, con pocos recursos estatales, derrota a lo que era un gobierno hegemónico? ¿O empezó en el 2015, cuando inesperadamente miles y miles de personas cortaron boleta para repudir a un candidato, Aníbal Fernández, entendiendo que era la morsa y terminan dándole el poder a María Eugenia Vidal? La consolidación de esa crisis llega ahora. ¿Por qué? Porque la oposición al peronismo, el nuevo gobierno, el nuevo sujeto político que es Cambiemos, volvió a hacer el experimento y volvió a derrotar al peronismo en la elección bonaerense. ¿De qué se trata esta crisis? ¿Estamos hablando solamente de un realineamiento de dirigentes? ¿Se trata solo de un problema de desprestigio del gobierno anterior? ¿O hay otros factores? Le voy a recordar algunos datos. En el conurbano bonaerense viven 12 millones de personas. De esos 12 millones de personas, 34 son pobres. De ese 34% de pobreza, de ese 34% de pobreza del conurbano bonaerense, la mitad son jóvenes menores de 18 años. 71% de esos pobres viven en hogares presididos por padres o madres sin trabajo. El 28% de esa gente vive en calles de tierra. El 27% de la gente que vive en el conurbano vive próxima a un basural. El 55% carece de cloacas y el 27% carece de agua corriente. Alrededor de la capital federal, en el conurbano bonaerense, hay 184 villas de emergencia. De aquella Argentina que soñó Perón en el 45, esa que ingresó a la ciudad de Buenos Aires el 17 de octubre, llegamos a este otro retrato. El retrato del hundimiento de ese experimento si lo medimos por sus condiciones económicos sociales, por el nivel de desintegración social, por el nivel de hundimiento en las condiciones de vida. Hoy esta crisis está en manos de Cristina Kirchner y de quienes quieren desplazarla. Urtubey, Massa, Schiaretti, ahí están ellos, como aquellos del 45 con las patas en la fuente. Intentan desplazarla por la vía judicial. Mañana seguramente va a ir preso Julio De Vido, porque le van a quitar los fueros en la Cámara de Diputados. ¿Modifica esto la doctrina del Senado? ¿Van a quitarle los fueros también a Cristina Kirchner? Sin esperar a que haya una sentencia definitiva, como en el caso de Menem. ¿Cristina Kirchner va a ir presa? Tal vez todo esto contribuya a que el peronismo se saque de encima algún activo tóxico. Pero no sabemos si resolverá su crisis. ¿Por qué? ¿Por qué estos peronistas que enfrentan hoy a Cristina Kirchner le reprochan la soberbia, no terminan de reprocharle la corrupción, pero no le cuestionan su modelo económico-social? Dentro del peronismo nadie le dice a la expresidenta lo que le dijo María Eugenia Vidal a un periodista en una polémica televisiva. Ustedes los kirchneristas crearon pobres y escondieron pobres. Ahí se juega el destino del peronismo. Alrededor de su bandera, la justicia social. Parece ser hoy una aspiración no de esta dirigencia fundada por Perón, nacida de aquel Perón del 45. Aparece Cambiemos y en la provincia de Buenos Aires intenta también ir por los pobres.